Me permite comentarle un poco sobre la misión del departamento nuestro, que consiste en acompañar a las federaciones, las 211 federaciones de FIFA, para que desarrollen procesos y procedimientos para minimizar los riesgos de que algún tipo de violencia, de daño, afecte a las personas que jueguen fútbol, sean voluntarios, jugadores, árbitros, árbitras, funcionarios de federaciones. Y luego, en caso de que haya algún incidente, tener los procesos en su lugar, procedimientos para poder atender el caso de las víctimas, según estándares de buena práctica en esos casos. Estamos muy contentos con esta visita, porque es una visita que no están haciendo todos los países, sino a países como el nuestro, que están haciendo las cosas bien. Y en ese sentido, pues anda viendo proyectos. Específicamente hoy está viendo el programa del TDS, Desarrollo Talento. Estuvo en el Hotel de Selecciones, viendo cómo funcionaba la alimentación, la parte médica, etc. Se ha llevado muy buenas impresiones y nosotros estamos muy contentos también, porque eso significa que FIFA va a seguir apoyando. Este es un programa que ella representa, que es el de salvaguardia, para proteger los derechos, no solamente de los menores, sino también de todas las personas que juegan fútbol, pero especialmente el sector más vulnerable, que son niños y niñas. Así es, afortunadamente las cosas se están haciendo bien. Los programas de FIFA se están desarrollando a la perfección y eso hace que pongan los ojos sobre Honduras para ver los proyectos, ver cómo se desarrollan y ponernos de ejemplo en otras partes. Así que estamos muy contentos con esta visita y esperemos que se sigan dando. Yo veo que el personal en la federación tiene una gran conciencia de todas esas temáticas. Entiende que son importantes para proteger primero a los jugadores, a las jugadoras, y luego para proteger a la reputación de la federación y para proteger la reputación de nuestro juego, del fútbol. ¡Gracias!